Gracias, Rufina, por todos estos años, hace treinta y tantos descubrimientos. Y hoy te la voy a volar a cantar. ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiarme aquí a mí? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú vayas sin ver que esté aquí conmigo? Sacando vueltas, tú me alcanzas por la vida para parar con el vuelo que has caído. ¿Cómo es posible que de todas las mujeres te hayas venido a morir de mi amor? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres te haya venido a morir de mi amor? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres te haya venido a morir de mi amor? Por venta de un tipo como yo, amante improvisado, que no sabe contar, que no piensa en ser, que uno puede ofrecerte más que su querido, que no quiere perderte y siempre está contigo. Sacando vueltas no me alcanza con la vida, para pagar todo lo bueno que hace bien, como es posible que tan linda como eres, te hayas venido en la luna, viene a mí. Por venta de un tipo como yo, amante improvisado, que no quiere perderte y siempre está contigo. De un tipo como yo, de un loco enamorado, que no sabe contar, que no piensa en ser, que uno puede ofrecerte más que su querido, que no quiere perderte y siempre está contigo. Por venta de un tipo como yo, que no quiere perderte y siempre está contigo. Por venta de un tipo como yo, que no quiere perderte y siempre está contigo. Por venta de un tipo como yo, que no quiere perderte y siempre está contigo. No quiere perderte y siempre está contigo.